De acuerdo a los datos presentados, 3 de cada 4 estudiantes consumió alguna droga legal o ilegal en los últimos 12 meses. 7 de cada 10 jóvenes cree que el alcohol no es un factor de riesgo, pese a que el 64% de quienes consumieron alcohol en los últimos 15 días tuvieron un episodio de abuso por la ingesta, según el informe. Además, la edad promedio de quienes toman alcohol por primera vez es a los 12 años. Respecto al consumo de marihuana, un 12% la consumió en el último año y un 7,5% en los últimos 30 días. El informe también señala que de cada 10 estudiantes que probaron esta droga, más de la mitad continúa con un consumo habitual o frecuente. Respecto a otras drogas como la cocaína o la pasta base, el consumo es prácticamente marginal y se refiere únicamente a consumo experimental. Solo el 1,4% admitió haber consumido cocaína y el 0,4% pasta base de cocaína. Mientras tanto, continúa bajando el consumo de tabaco en los adolescentes. Si bien es la segunda droga usada por los jóvenes, su uso ha caído en picada desde el año 2003. Ese año la prevalencia era de 40,8%, cifra que bajó a 30,9% en el 2007. Respecto al sexo de los fumadores, las mujeres son quienes más consumen, un 21,6% frente a un 18,4% de los hombres. Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, puntualizó las medidas previstas por el Ejecutivo para apaliar estos números. Hay que trabajar sobre la delimitación precisa y progresiva de los puntos de venta, de que tiene que haber una regulación de la disponibilidad del alcohol, como también hemos planteado con total claridad en el proyecto que se ha enviado al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo y que se ha trabajado y se han generado insumos para los legisladores después, en que tiene que haber una clara delimitación de la disponibilidad para el caso de que la marihuana sea una sustancia que se pueda distribuir legalmente.